¿Qué es la gran mayoría de los ciudadanos cumplieron con las normas de bioseguridad, con el uso adecuado del tapabocas? Encontramos de todas las edades haciendo deporte en la ruta hacia el salado, hacia la catedral, en las calles del municipio, la gente también caminando. Porque realmente lo que tenemos que empezar a generar es una cultura no de no salir, sino de salir cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para poder reactivar la economía y ir normalizando nuestras vidas.